Estas a punto de iniciar un viaje a través de los años, para recordar y revivir lo mejor de cada época. ¿Listos para despegar? Esto es Reconectados. ¿Y tú, con cuál te identificas? ¡Hola, hola! Muy buenas noches, Reconectados. Gracias por acompañarnos a una emisión más de este programa. Venimos un poquito tarde, pero fue por algunos problemas técnicos. Gracias al equipo que lo solucionó, ya estamos al aire. Soy Andrés Mancía y hoy, junto con mis compañeros, hemos preparado un programa en el que viajaremos a través del tiempo. Hoy nos vamos a poner Cursis y Románticos, pues hablaremos de las mejores películas románticas a través de las épocas. Como siempre, en cabina me acompañan mis compañeros y amigos de Fórmula. Ella es una romántica y es quien más va a disfrutar este programa, pues le encantan las películas de amor. Buenas noches, Dani. Hola, hola, ¿cómo están? Pues sí, es cierto, soy Cursi y me encanta. Creo que va a ser de mis programas favoritos. Y también estamos súper emocionada porque ahora ustedes nos van a poder llamar a la cabina y vamos a poder tener contacto directo. Más adelante les vamos a decir cómo va a ser la dinámica. Y por otro lado, está el antirromántico y poco expresivo. Es el Grinch de las películas románticas, pero sabemos que en el fondo es un romántico, pero le da miedo expresar sus verdaderos sentimientos. Hola, Atli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, reconectados. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que eligieron el tema de los románticos cuando yo no estaba presente. Así que perdonen, pero no soy... En el fondo es romántico, Atli, en el fondo es muy romántico. Bueno, y hoy estamos llenos de sorpresas a pesar que la ley de Murphy nos ha tenido del tingo al tango. Y es que tenemos una promoción gracias a Sony Music. Es la réplica del sombrero, el guante y los lentes de Michael Jackson. Si ustedes se lo quieren ganar, lo único que tienen que hacer es reportar que están escuchándonos, que estoy escuchando Reconectados a través de Hume Radio. Y pues vamos a hacer el sorteo más adelante. Muy bien, y estamos listos para empezar este viaje. Esto es Reconectados. Si eres hombre y tus zapatos fueron unas chapulines, o si eres mujer y tus flecos eran lo más parecido a una ola de Hawái, seguro viviste los ochentas. Hawái, 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 Hawái. Estos fueron parte de una de las épocas más excéntricas y divertidas de la historia, donde no podías salir de casa sin tu gel o spray de pelo. Muy bien, vamos a empezar con esta cursilería y hablamos de la primera película romántica de los ochentas, Cinema Paraíso Esta es una película italiana que expresa los sentimientos de una familia de escasos recursos de la misma Italia Fue estrenada en 1988, pues el largometraje original duraba 155 minutos pero debido al bajo éxito que obtuvo en Italia se redujo a 123 minutos para su estreno mundial Esto le ayudó a mejorar su taquilla convirtiéndola en un éxito a nivel internacional Cinema Paraíso, Dani Ay, es mi película favorita en el mundo Esa frase la van a escuchar ahorita en todas las películas No, todas las películas me encantan y las amo y las adoro pero Cinema Paraíso es de las películas más lindas Si no las han visto, busquen cómo verla, creo que está en YouTube Hay en otras formas para poder verla Es una película de amor, pero de ese amor que te hace llorar toda la película pero también te hace reír y es un amor desde la niñez hasta la edad adulta y un amor que nunca se logra realizar, es que eso es lo bonito Entonces no es tan romántico La mayor parte de la película pues tiene lugar en esta retrospectiva Perdón, se me lengua latrada Que tiene lugar poco después de la segunda guerra mundial a finales de la década de 1940 Nos encontramos con Salvador, el hijo travieso, muy inteligente, de una viuda de guerra Con seis años de edad, Salvador, reconocido también como Toto descubre su amor por las primeras películas y también pasa cada momento libre en el cine local de Cinema Paraíso donde desarrolla una amistad paternal con el proyectista Alfredo que siente compasión por el joven y a menudo le permite ver películas en la cabina de proyección Esa es de las partes más bonitas de la película porque en esa época las escenas de beso, etcétera porque eso es un pueblo en Italia, no eran permitidas entonces estaba el sacerdote con una campanita, quitaba todas esas escenas y entonces está Toto que desde chiquito le encanta el cine y va y le ayuda a reproducir las películas y comienza el amor ahí por el cine tanto así que llega a ser un gran cineasta, ¿verdad? Bueno, pues es ganadora del Oscar como mejor película de habla no inglesa en 1989 y de 11 premios más o sea que realmente la película fue un hit desde su lanzamiento Y vamos a escuchar música, pero antes, Dani, ¿cómo vamos a hacer las llamadas? Bueno, para poder comunicarse con nosotros en cabina tienen que llamar al número 3023-6556 3023-6554, perdón, me equivoqué Bueno, repétilo bien entonces, ¿cuál es? 3023-6554 Bueno, vamos a escuchar algo de Cher Esto es If I Could Turn Back Time Ya volvemos, estás en Reconectados y aquí vives lo mejor de tu época Si I could turn back time If I could find a way I take back those words that I've heard through And you'd stay I don't know why I did the things I did I don't know why I said the things I said Prides like when I've been caught deep inside Words are like weapons that you need sometimes I'd be moving to the truth If I didn't want to see you I know I made you cry Oh, baby, if I could turn back time If I could find a way I take back those words that I've heard through And you'd stay If I could reach the stars I'd give it all to you And you'd love me, love me And I'd love you, you'd lose the truth My world was shattered I was torn apart Like some dream I've been talking deep in my heart From my door I saw that I didn't care But I lost everything coming down It's from a time when I was torn apart Too proud to tell her I was torn apart I know I was blind And I know that if I could turn back time If I could find a way I'd take back those words that I've heard through And you say If I could reach the stars I'd give them all to you And you love, you love And I'll give them rules to you If I could turn back time 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 Oh, baby I've been getting to the stars I've been forcing you I know I've been trying to come home If I could turn back time If I could find a way If I could turn back time If I could turn back time If I could reach the stars I'd give them all to you I'd give them all to you And you love me, you love me Love to you Love to you Love to you Love to you Turn back time I'd give them all to you I'd give them all to you You're listening to Reconnectados Un viaje a través de los 80. ¿Viviste el gol más grande de la historia hecha por Diego Armando Maradona en el Mundial de México del 86? El Pac-Man se popularizaba cada vez más. Mientras que Tina Turner aseguraba sus piernas por ser... las más bonitas del mundo. Si pasaste por todo eso, eres ochentero. Muy bien, seguimos con los ochentas y vamos a hablar de una película, el baile sucio. Dirty Dancing, esta es una película de género romántico con números de baile estrenada en 1987. Obtuvo un resonante éxito comercial y es considerada como un clásico de la década de los 80. Tenemos una llamada en línea, la primera. Y vamos a ver quién es. ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién habla? Roberto. Roberto, tío, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Roberto qué? Roberto. Roberto Valenzuela. Roberto, muchas gracias por escucharnos en Reconectado. ¿Te está gustando la programación? Buenísima, como siempre buenísima. Eso. No me los pierdo. Estamos siempre pendientes del programa. La mejor va a ser hoy de los 80, mira, porque es la mía. Nah. Estamos igual, no te preocupes. Te voy a pasar a la chica porque ya sé que aquí me está haciendo ojitos de que te quiere hablar. Ok, me parece. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo te va? Muy bien, felices aquí de que nos estés llamando. Y también para preguntarte si te querés ganar lo de Michael Jackson. ¿Ya participaste? Sí, ahí estamos mandando cuantos correos se puedan y cuantos postes. Eso está bueno, eso está bueno. Aquí te vamos a pasar a nuestro otro compañero, Andrés Mancía. No, gracias. Ok. Gracias, Robertillo, porque sabemos que siempre estás al pendiente de nuestro programa. Y porque también, sí, se reportó y ya está anotado para participar por el kit. Muchas gracias, Robertillo. No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Bueno, Robertillo, muchas gracias por llamar y vamos a continuar con el programa. Esperamos, te deseamos suerte para este concurso. A ver si resultas ganador. Gracias por ser el primer reconectado en comunicarte con nosotros. Un abrazo, Robertillo. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Muy bien, ¿en qué me quedé? Es que me emocioné muchísimo por la llamada. Bueno, pues este fue, Dirty Dancing fue un clásico, es considerado un clásico de la década de los ochentas. Se trata de que un famoso profesor de baile y un adolescente se abrazan al ritmo de la música venciendo las dificultades familiares. Es algo tipo Romeo y Julieta musical, digámoslo así. Pero es que qué hombre más guapo, está más guapo que Romeo. Johnny Castle era interpretado por Patrick Swain. Él ya se murió, ¿sabías? Sí, ya sabía. Ay, pero no fue disculpado. ¿Sabías que él sale en la segunda versión de Dirty Dancing, donde el protagonista es Diego Luna? Me encantan las dos películas, sin embargo, prefiero la antigua porque este hombre es más sexy, o sea, y sabe bailar mucho mejor que Diego Luna. Bueno, pues la banda sonora fue el hit también. Incluyó la canción The Time of My Life, que fue galardonada con el Oscar y el Globo de Oro como mejor canción. En agosto del 2011 se anunció la realización de una nueva versión dirigida por Connie Ortega, que es la que tú decís, ¿verdad? Que es la de Diego Luna y todo esto. Y hablando de esta canción, pues qué les parece si vamos a escuchar The Time of My Life y así recordamos un poquito de Dirty Dancing. Estás en Reconectados. The Time of My Life 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 Los 90, una época de fiesta, donde la tecnología nos impresionaba, donde la tecnología nos impresionaba, Dolly, la oveja, era el primer animal en ser clonado, mientras tanto, las chicas buscaban ser iguales a las Spice Girls. El mundo se empezaron, pero la tecnología nos impresionamos, pero la tecnología nos impresionamos, y como ya se imaginarán, pues obviamente vamos a hablar de Pretty Woman. The Time of My Life. The Time of My Life y Vivian, ¿verdad? Y en eso para y sube a Vivian Vivian es una prostituta Es un amor Es una mujer de la vida Es una mujer de la vida galante Como diría mi abuelita Es la profesión más antigua del mundo Sí No te importó, te pareció magnífico No, es cierto Pero la subes Solo para una noche, no es para nada más Pero llega tanto Para eso son ellas Yo digo Escuchen, pues llega tanto la química Que él se vuelve loco Y le dice, quédate toda la semana conmigo Que yo voy a estar aquí en Los Ángeles Y te pago 3 mil dólares por toda la semana Entonces ella está feliz y encantada Pero ella está vestida como una prostituta Entonces cuando la ven salir del hotel Lujosísimo, toda la gente se les queda viendo Y él la quiere presentar ya como Una novia o una acompañante Entonces la quiere Llevar ya a la sociedad Entonces le da dinero para que ella vaya a todos los lugares Y no le quieren vender la ropa Porque la ven vestida así Y le dicen que no Entonces tiene que ir él Y le compra la ropa Y ahí comienza toda la historia de amor Porque él la quiere volver a otra cosa Que ella no es, ¿verdad? Y la llena de diamantes, etcétera, ¿verdad? Al final termina la relación por un problema Porque él, quiera o no, como que se avergüenza de ella Y ahí tiene un problema ahí con el socio Y él le teme a las alturas Y esa es la parte más linda de la película Porque Vivian vive en un, creo que en un quinto nivel Y él se sube por las escaleras de los bomberos Muriéndose de miedo Para que ella le den un Así como un Romeo y Julieta también en el final Y al final se quedan juntos Sí, se quedan juntos La historia es preciosa porque se ve la química Esos otros actores tienen mucha química, ¿verdad? Y creo que es una de las más famosas de Julia Roberts también ¿Y saben que la iba a protagonizar Michelle Pfeiffer? Pero fue Julia Roberts quien consiguió el papel Y que consiguió una nominación al Oscar con este papel Exacto, el papel de Richard Gere lo iba a hacer al Pacino Pero dijo que no, hasta hubo unas cuantas ensayos con Julia Roberts Y también otra de las que lo quería protagonizar era Megan Ryan Que recordemos que en los noventas ella fue una de las más importantes ¿Verdad? Es la actriz de los noventas de las películas romántas Con Victoria Mayle también Con todas esas películas, ¿verdad? Bueno, y porque estamos en los noventas vamos a recordar Con una canción que se llama Me haces tanto bien de amistades peligrosas Pero antes de ir a un corte vamos a recordarles otra vez El número de teléfono que es el 3023-6554 3023-6554 Así que ya volvemos No hay por ganar peligros de muerte O no tocar, las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer, te sirvía, y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la venta, te con ustedes, tus manos ordenadas en mi piel, me abrocio con tu lengua, que es de fuego, tu sangre lleno y no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes como soy, y esperas que me entra la primera, ahora ya sabré algo mejor. ¿Qué calor? Me gusta tu infierno, o qué calor, me echa más leña al fuego, que es ahora sábado, ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti. Y si volviera a nacer, te sirvía, y si volviera, te diría más calor. Me quemas con la venta, te con ustedes, tus manos ordenadas en mi piel, me abrocio con tu lengua, que es de fuego, la sangre lleno y no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes como soy, Y ya sabes que me entra la primera, ahora me sacas de algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Enseño a bajar tu cremallera, ya sabes donde voy, ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún voto, Porque tú ya sabes que te pide más madera, que tú pides más mi piel, ya sabes que me mantiene la piedra, ya sabes que me está huella mi piel, Me quemas con la punta, te con ustedes, tus manos en mi piel, me quemas con tu lengua, que es de fuego, la sangre lleno y no lo ves, Ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes como soy, ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. ¡Suscríbete al canal! Los 90. Nació MTV para los latinoamericanos el boom de hacer videos. Surgieron infinidad de estilos musicales, porque así era la época, la última década del milenio. El disco compacto vivía grandes momentos, los videojuegos y el teléfono celular se popularizaban y llegaba a nuestra vida el Internet. El disco compacto vivía grandes momentos, los videojuegos y el teléfono celular se popularizaban y llegaba a nuestra vida el Internet. Destino, ese es el tema principal. Es una película de amor, amor, amor. También es de mi favorita. Es Only You o Solo Tú, como en español, ¿verdad? Es la historia de Five Cover Batch, que es Marisa Tomei. Es una hermosa niña, ¿verdad? Que está jugando a la ouija con su hermano. Entonces, ella es súper romántica y entonces quiere saber quién va a ser el hombre de su vida. Entonces, le pregunta a la ouija y el hermano le hace una broma diciendo que el amor de su vida se va a llamar Damon Bradley. Después, ella va a una de esas ferias con una de esas gitanas y el hermano le vuelve a hacer la broma. Le paga a la gitana para que le diga que el amor de su vida se va a llamar Damon Bradley. La cosa es que llegan pasando los años y ella se enamora y se compromete con Downey, que es un podólogo. ¿Saben qué es un podólogo? Sí, el que mira a todos los pies. Exacto, es un doctor que mira a los pies. Pero ya está vestida de novia y en eso llaman al teléfono y le dicen que es Damon Bradley. Entonces, le preguntan que dónde está en el aeropuerto y que se va a Venecia. Y ella se vuelve loca y dice yo lo tengo que ir a buscar porque él es mi destino. Y va hasta Venecia a buscarlo. No lo encuentra en Venecia, entonces se va a Roma. Y en Roma se encuentra con Peter. Peter es Robert Downey Jr. y él se enamora locamente a primera vista. Entonces, ella está muy ajetreada buscando supuestamente al amor de su vida. Y él se hace pasar por él. Entonces, comienza una relación y están súper enamorados. Pero, obviamente, Peter le tiene que decir la verdad. Entonces, le dice y ella se decepciona mucho. Tanto así que decide, bueno, mañana me regreso a Estados Unidos y sí me caso. Aunque realmente está enamorada de Peter. Y entonces viene y ahorita tenemos una llamada. Ay, qué bueno porque estábamos recursos. Aló, ¿cómo estás? Aló, ¿cómo están, chicos? Hola, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Con Madel. Hola, Madel. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Bien, aquí, felices de que nos estés llamando. Ay, miren, yo aquí encantada escuchándolos. Más a Atlet. Ahí es el romántico. Eso no se vale, eso tener fans no se vale. Así me gusta, Madel, un besote para ti. ¿Qué película es la que más te ha gustado hasta ahorita? Las que yo he dicho de plano. Ah, sí. Hay una película romántica en especial que sea tu favorita. Pues la que acaba de salir hace como unos dos años, votos de amor. Ay, sí, ¿verdad? Yo se lo dije a Daniela, eso es una hermosa película donde demuestra el amor real. Es que hay demasiadas películas buenas de amor, entonces fue realmente difícil clasificar de cuál hablábamos y de cuál no. Sí. Bueno, Madel, ya estás participando para... Pero las que ya están... ¿Ah? Decí, seguí, perdón. Las que ustedes escogieron están buenas, pues. ¿Verdad? Más de la de los ochenta, yo sé. Ah, sí. Yo te las escogí, Atlet, porque no sabías. Y yo tendría que ver Cinema Paradiso, así que son todas mis elecciones. No soy una persona cursi, pero me decime, Madel, ya estás participando para el premio de Michael Jackson, gracias a Sony Music. Ya, yo le gané a Robert. ¿Ah, sí? Mándale primero mi mensaje, ¿sí? Eso me gusta, mira. Tenés que mandar más mensajes para que estés más en los papelitos. No, ya está anotada y también le recuerdo... Ah, sí, yo les mandé por todos lados. A todos los que estén escuchando, que se reporten para poder ganarse este premio. Gracias, Madel, muchas gracias por llamar. Un besote, Madel. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Ahí, siempre reconectados. Eso, Boston. Eso es. Hasta luego, Madel. Adiós. Bueno, seguí cursi, pues. La cosa es de que él está tan enamorado que dice, tengo que hacer algo para retenerla porque ella se va y se va a casar. Entonces, contrata a un actor y que se haga pasar por Damon Bradley. Él llega, pero que el actor tiene que ser un patán, ¿verdad? O sea, la tiene que tratar re mal para que ella se decepcione. Ella se da cuenta de la cosa. Pues que al final están en el aeropuerto, cada uno se va para otro lado y llaman a Damon Bradley. Entonces, los dos salen corriendo a buscar quién es y en eso es un hombre horroroso. Y ella se da cuenta de que, porque él le dice, es que yo soy el hombre correcto, pero no tengo el nombre correcto. Y ella se da cuenta que ella realmente lo ama, ¿verdad? Entonces, él se va y lo deja con el hombre feo y ella decide seguirlo. Y ahí está la típica escena del avión donde sale corriendo y se mete en el avión. Es muy bonita. Uno realmente llora. Yo he llorado bastantes veces con esa película y no me canso de verla. Así que, si no la han visto, véanla. Es Only You. Yo creo que es la más cursi de todas las que hemos hablado hasta el momento. ¿Verdad? Sí, aparte es en Italia. Imagínate los paisajes, la fotografía de esa película es preciosa. Así que, les recomiendo que la vean. Es Only You o Solo Tú. Y aparte está el guapísimo, guapisísimo de Robert Jr. Downey. Entonces, vamos ahorita. ¿Verdad? ¿Verdad? Robert Downey Jr. Y vamos ahorita con una de las canciones noventeras, Torn de Natalie. Regresamos en Reconectados. Regresamos en Reconectados. Regresamos en Reconectados. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, buenas noches guapos Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Liz, los escucho todas las veces que están reconectados Ay, muchas gracias Ay, muchas gracias, tú sí eres una de las reconectadas más importantes Yo soy de las fieles oyentes Así me gusta, por eso te mando un besote Y de las cursis oyentes Es de nuestro equipo, gracias Porque sos cursis, no tenés que ser cursis Te mando un besote, ¿verdad? Gracias por escucharnos Felicitaciones a los tres, los tres tan guapos Ay, muchas gracias Ay, tan linda, muchas gracias Un besito Un besote, gracias Un beso, adiós Adiós Ella es una de nuestras reconectadas más importantes realmente O sea, todos son importantes, perdón, pero de las más fieles Siempre se reporta y siempre nos está escuchando Y nos manda saludos, muchísimas gracias Un besote, muchas gracias Bueno, pues vamos a escuchar que me quedes tú de Shakira Y regresamos, estamos en Reconectados Y regresamos, vamos a escuchar que me quedes tú de Shakira Que se arruinen los canales de noticias Con lo mucho que odio la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Que se extingan todas las puestas de su Que se supriman las doctrinas y bebés Que se terminen las películas de acción Que se destruyen en el mundo los placeres Que se escriban una última canción Pero que me quedes tú Me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí Después de la casa Para siempre tú me la volverías Porque yo no sé si Voy a perder el nombre de mí Si me quedas tú Y que me la volverías Que desaparezcan todos los vecinos Y se coman las sobras de mi inocencia Que se vayan uno a uno los amigos Y que brillen mi pedazo de conciencia Que se consuman las palabras en los lados Que contaminen todo el agua del planeta O que renuncien los cilandropos y sabios Y que se muera hoy hasta el último poeta Pero que me quedes tú Y que me quedes tú Me quedes tú abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí Después de la casa Para siempre tú me la volverías Porque yo ya va a decir Que dependo de mí Me quedas tú Me queda la vida Y que me quedas tú Me quedas tú Y que me quedas tú ¡Gracias! 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 Esta cuenta la historia de Ali Que llega con su familia para pasar el verano a un pequeño pueblo Cuando en la feria conoce a un joven llamado Noah Este chico era de clase muy baja Mientras que ella todo lo contrario Era una estudiante de clase muy alta Pero se enamoran Se enamoran perdidamente Y por problemas de la vida pues no pueden estar juntos Por problemas de la mamá malévola Que los separa Pues al pasar los años Noah fue a la guerra Mientras Ali hace su vida totalmente lejos de él ¿Verdad? Luego trabaja para enfermera Para ayudar a los soldados heridos tras la guerra Cuando conoce a Long Con el que en poco tiempo pues se va a casar Pero luego se reencuentra con Noah Para quien trata de conquistarla nuevamente Y pues están juntos ¿Verdad? Ay me encanta porque se reencuentran Cuando ella ya está vestida de Noah Se está probando el vestido Y ven el periódico De que Noah le cumplió su promesa De reformar una casa ¿Verdad? Una casa divina Que quedaba en ese pueblo Así es Mi parte favorita de esta película Es cuando están bajo la lluvia Y ella le reclama Que por qué no le escribió durante Esos siete años Que estuvieron distanciados Y él le dice que le escribió Todos los días Los 365 días del año Y pues Obviamente no le habían dado las cartas a ella Y se abrazan Se besan Y se desnudan Y es que me encanta Cuando dice Es que para mí no había terminado Y él la jala Y le dice Esto todavía no ha terminado Me encanta Sí es cierto Esta es una de las películas Más cursis Es cierto O sea Está basada en un libro ¿Verdad? Entonces también eso tiene mucho que ver Para mí mi parte favorita Es cuando le dice Que ella quiere ser un pájaro Y le pregunta Si yo fuera un pájaro ¿Qué serías tú? Si tú fueras un pájaro Yo también sería un pájaro Una pájara Es un pájaro y la pájara Quería hacer un comentario ¿Verdad? Adley dice que es anticurcelería Y todo Y hacen bromas Pero les voy a comentar Un pequeño dato Daniela Callate De la mayor curcelería Que ha hecho Eso no es cierto No lo crean Había una caja de regalos Entonces cuando uno lo abría Salía un globo Y al final del globo Que subía por los aires Porque era de Helio Había un peluche ¿Eso es? ¿O no es una curcelería? Ya, pero fue una vez en mi vida Nada más Pero esto es cursi Una vez, esto es cursi Siempre No, no Yo voy a admitir que soy cursi Para ver películas En la vida real Esas cosas no mucho me gustan ¿Cómo te acordás A cada vez que un día El cariño me amarraron Un globo gigante En el retrovisor? No Adley está enojado O sea, ¿a quién no le gustaría Que le hicieran A mí no me gustan Eso a mí tampoco me gusta Pero las películas Sí me encantan O sea, sí lloro Grito, etcétera Solo quería unas tijeras Bueno, pues esta de verdad Es una película Que nos hace Creer que el amor Puede llegar Puede durar muchos años Porque también está La parte donde ellos Son viejitos, ¿verdad? Claro, y ella tiene Alzheimer Esa es una De las partes más tristes Y justamente hoy La estaban dando en TNT Y yo lloraba Porque cuando ella le dice Ya recordé Somos nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y él le dice La última vez Fueron cinco minutos O sea, qué duro Pero la persona que realmente Te ama Va a estar contigo Hasta en los peores momentos Y él se va Él se va a vivir ahí A ese ancianato Aunque él está súper bien Y no tendría que vivir ahí Hay una llamada Tenemos otra llamada Gracias, señor Por mandarme la llamada Aló, aló, aló Aló ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carla González Hola, Carla ¿Cómo estás? Tos una reconectada también Ay, súper emocionada De lograr línea con ustedes Cuéntanos ¿Qué película es la que más te gusta? Ay, la verdad Que hablamos de romanticismo Si no, me muero por esa película Verdad, es una de las mejores películas Muchas gracias, Carla Por llamar ¿Quieres mandar algún saludo? Saludos a Mike Que es un amigo Que también está escuchando Y también le está encantando Su programa Debe ser un amigo cariñoso Sí, porque Estamos en Es el día del cariño Casi que Saludos entonces a Mike Y muchas gracias Por escucharnos Y por llamarnos Muchas gracias, Carla Estaremos en contacto Ah, mira Has participado En lo de Michael Jackson Si no has participado Todavía tienes tiempo Para participar Ay, ahí ya estoy escribiendo Para ganármelo Bueno Muchas gracias Gracias chicos Adiós Bueno, vamos a escuchar buena música Ya regresamos con Reconectados ¡Suscríbete al canal! I used to cop in Harlem All of my demoniacanos Right there up on Broadway Pulled me back to that McDonald's Took it to my stash spot 560 State Street Catch me in the kitchen Like a Simmons whipping pastry Cruising down A Street Off white Lexus Driving so slow But BK is from Texas Me, I'm at that Bed-Stuy Home of that boy Biggie Now I live on Billboard And I brought my boys with me Say what up to Tata Still sippin' my top Sittin' courtside Nicks and Nets Give me high five I be spiked out I can trip a referee Tell by my attitude That I'm most definitely In New York Too young be young Yeah With drinks and Fade of There's nothing you can't do Yeah Now you're New York I'm out I'm out These streets will make you Get brand new No Lights will inspire you Come on Let's hear it New York New York New York I made you high Catch me at the X With OG at a Yankee game That made the Yankee Have more famous Than a Yankee king You should know I'm Blee Blue But I ain't a Crypto But I got a gang of Walking with my Clickto Welcome to the Melted Pop Corners where we selling Africa been by the Home of the Hip Hop Yellow cap Gypsy cap Dollar cap Hollaback For foreigners It ain't fair They act like They forgot how to end 8 million stories Out there in the naked City is a pity Half of y'all won't make it Me I got a plug Special it I got it made If Jesus paying LeBron I'm paying Dwayne Wade Three dice Z-low Three cards Marley Labor Day Parade Rest in Peace Bob Marley Statue of Liberty Long live the world trade Long live the king Yo I'm from the Empire State New York Yeah I'm become With dreams Fade of There's nothing You can't do Now you're New York Yeah Welcome to the Bright Lights We'll make you Be a brand new Big lights We'll inspire you Let's hear it New York New York New York Lights is blinding Girls need blinders Or they could step out of bounds Quick The sidelines is Blind with casualties Who sip the light Casually Then gradually Become worse Don't fight the apple Eve Caught up in the in crowd Now you're in style And in the winter It gets cold in vogue With your skin out City of sin It's a pity on a whim Good girls Gone bad The city's filled with them Mommy took a bus trip Now she got a bus out Everybody ride her Just like a bus route Hell married to the city You're a virgin And Jesus can't save you Life starts when the church Came here for school Graduated to the high life Ball players Rap stars Addicted to the limelight Empty in Maine Got you feeling like a champion The city never sleep Better slip you an ambient New York Get hungry Tumble with dreams Afraid of There's nothing you can do Now you're in New York Yeah These streets will make you Feel brand new Big lights will inspire you Let's hear it New York New York New York No place in the world That can compare Put your lighters in the air Everybody say yeah Yeah Come on Yeah In New York In New York In New York We don't become With dreams Afraid of There's nothing you can do Now you're in New York Yeah These streets will make you Feel brand new Big lights will inspire you Let's hear it New York New York New York Seguramente te emocionaste cuando ganó España su primer mundial de fútbol. No te perdiste ningún detalle de la boda real entre el príncipe Guillermo y Kate. Esperaste con ansias la llegada del iPhone 5 ¿Y temías por el fin del mundo el 21 de diciembre del 2012? Estás viviendo la segunda década del siglo XXI. Bueno, ya llegamos a lo más reciente. Esta es una película del 2013. Fue protagonizada por la nueva Meg Ryan, o sea, la Meg Ryan de ahora que es Rachel McAdams. O sea, ella es la protagonista de casi todas las películas románticas y taquilleras, ¿verdad? Es About Time. Esta es una película inglesa y se trata de Tim Lake, que es un joven que a sus 21 años siendo lo más tranquilo, solitario, no tiene mucha suerte en el amor. Y es el papá de Tim, que es Billy Knightley, es un gran actor inglés. Y le dice que todos los hombres de su familia tienen un secreto y el secreto es de que pueden viajar a través del tiempo, pero solo pueden viajar al pasado y no pueden viajar, o sea, si no pueden viajar al futuro y no pueden viajar al pasado para hacer dinero ni para ser famosos, ¿verdad? Entonces él decide que va a mejorar su vida amorosa, ¿verdad? Porque su vida amorosa es muy pobre. Tampoco pueden viajar si ya tuvieron un hijo antes de que el hijo naciera, porque si no cambian los genes, ¿verdad? Entonces tienen a un niño y después cuando regresa hay otro niño, ¿verdad? Que también sería su hijo, pero no el anterior. Entonces él conoce a Rachel McAdams, que se llama Mary, en un bar que me encantaría ir a un bar de esos, es de citas a ciegas, pero o sea, no es que tú la sacas, sino que tú entras al bar y entonces son dos hombres, ¿verdad? Entonces llegan y lo sientan con dos mujeres, pero este bar es totalmente oscuro, solo hay música, puedes comer así a media luz, ¿verdad? Están ahí tratando de ver cómo se come y se toma y hasta que estás fuera del bar vas a poder ver a las personas. Imagínense, eso no les gustaría, porque ahí eso es un amorosa, no es por lo físico, es por realmente si te cae bien uno y se pueden ir rotando de mesas. ¿No les gustaría? Ay, a mí me encantaría estar en un bar de esos. Entonces conoce a Mary y se enamora locamente, pero hay ciertos factores que hacen de que no puedan estar juntos, ¿verdad? Entonces viene él y comienza a regresar al tiempo hasta que logra que ella sea su novia. Entonces es re lindo porque se ve cómo va fallando en un montón de veces porque va al museo, la busca, etcétera, y hasta el final que lo logra, ¿verdad? Esta historia, aparte que es de amor, también es bastante sentimental por la historia de Tim con su papá, porque cuando llega el momento en que su papá muere, él todavía puede regresar a verlo y a tener esas charlas, ¿verdad? Imagínense qué lindo, que tu papá ya no está, pero puede regresar. Sin embargo, Mary no sabe, porque esto obviamente es un secreto, quiere tener otro hijo. Y el problema es que si ella tiene el hijo, él ya no va a poder regresar a ver a su papá, ¿verdad? Entonces la escena donde uno llora y llora y llora es cuando él regresa a ver a su papá por última vez, viajan juntos cuando son niños y le dicen no vamos a mover absolutamente nada. Entonces se ve cuando ellos están corriendo por la playa y él regresa, tiene a su hijo, ¿verdad? Le pone el nombre de su papá y ahí termina la historia. Ay, qué bonita. Qué bonita, de verdad. No la he visto, pero creo que me quedé con ganas de verla. Es una película preciosa, uno llora, o sea, la escogí uno porque yo lloré bastante, pero también porque mi hermano, que también es antirromántico, se echó una llorada que yo decía, pues chicas, y él, o sea, lloró porque esa relación también del papá, aunque es romántica la relación del papá, porque todavía podía regresar a ver a su papá, ¿verdad? Él estaba triste que su papá estaba muerto, pero imagínate tener la habilidad de regresar y poder tener esas charlas con sus papás y que no haya tiempo, ¿verdad? Y él por amor decide ya no ver a su papá, ¿verdad? Porque él tenía la oportunidad. Bueno, y hablando de películas románticas y dejando a un lado lo anticurso y de Atlee, honestamente, ¿ustedes no creen que estas películas hacen que idealicemos el amor? Yo creo que por eso no la veo, fíjate, porque digo yo, digo soltero, triste, Sí, porque los hombres son perfectos, ¿verdad? El amor es perfecto. Todo el amor es perfecto, exacto. Hacen cosas que nadie, o sea, yo nunca lo he visto en la vida real. Yo creo que sí, o sea, hay que saber, ¿verdad? Porque me recuerdo para las vacaciones vimos con Daniela muchas películas románticas, ¿cómo se llama la que...? Endless Love. Endless Love. Y cada vez que terminábamos de ver, claro, cada uno en su casa, ¿verdad? Pero la terminábamos de ver y yo, Daniela, o sea, estoy enamorado, ¿qué es un amor así? Y realmente no va a pasar, pues, o sea, no va a pasar de la manera perfecta que uno cree. Yo creo que todas las historias de amor son perfectas, ¿verdad? Claro, pero que no la aprendemos a ver de esa manera. Ajá, exacto. Y, o sea, obviamente sí, desde las princesas, que yo también amo a las princesas, o sea, nos idealizan, ¿verdad? Al príncipe que nos viene a salvar y que hacen muchas cosas por uno. Y después andan con sapos feos. Y uno realmente, o sea, yo cuando termino de ver esas películas de amor, salgo gritando, quiero un hombre como este. Porque que mucho escoge, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero yo sí creo porque ojalá les enseñaran a los hombres. Y tenemos otra llamada. Miren qué alegre. Aló. Aló. Aló, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Oscar Calderón. Oscar. ¿Cómo estás? Oscar acaba de estar de cumpleaños, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Feliz cumpleaños, Oscar! ¡Feliz cumpleaños a ti! Muchas gracias. Él también es otro de nuestros reconectados. Yo creo que él desde el principio, está en la primera emisión y escuchándonos, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. No, 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 ya los escuchaba. Ay, muchísimas gracias, Oscar. Contanos, ¿cuál es tu película? Sí, pero ahora estamos los jueves, mira. Muy bien, Oscar, muy bien. Oscar, ¿cuál es tu película romántica favorita? Ah, yo tengo un montón, ¿sabes? Por eso... ¿Alguna de las que hablamos es de tus películas favoritas? ¿Sabes? Justamente la que estaban hablando, la anterior. ¿About Time? Donde él regresa al tiempo. Ah, esa película es bien linda. Y ella me encanta como actriz. Sí, es cierto. ¡En serio! Es que la Rachel McCambs es como la Meg Ryan de los noventas, es nuestra Meg Ryan. Y no por nada, tiene muchas películas, muchas películas. No, yo soy súper romántico, o sea, mi género es comoda romántica, romántica, o sea, yo soy full, full, full. Son de nuestro equipo, o sea, son el equipo de Andrés, sí mío, porque Andrés no ha comentado, porque en el saludo dijo que yo... Pero Andrés es otro que es súper romántico. Sí, son un par de cursos, entonces te unís a ese equipo, y me quedo yo solito otra vez. Pero te puedes unir a ti. No, ¿qué? El globito con el peluche es una gran cursilería, o sea, sos de nuestro grupo. ¿Has hecho alguna cursilería, Oscar? No, 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 y saben, justamente lo que estaban platicando, es sobre una de las películas, y uno quiere un amor así. Sí, totalmente. Y al final, o sea, no es real, o sea... Pero lo podés volver así, tenés que ser cursi y hacer todo lo que los hombres hacen en las películas. Pues puede ser, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Oscar, por llamarnos y por siempre estar pendiente del programa. No, 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 recul. O sea, me encanta la iniciativa, me encanta el programa y los temas. Muchas gracias, Oscar, y... Muchas felicidades. Muchas gracias. No se te olvide de concursar para lo de Michael Jackson. Y que sigas festejando en tu cumpleaños. No voy a participar porque no he participado. Ah, mira, ahí está lo grave, el asunto. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Un abrazo, hasta luego. Muchos saludos. Bye. Bueno, y para seguir aquí en el romanticismo... Ay, no, ya no, vamos a esa canción, ya me aburrí de tanto cursilería. Ay, no, Ashley, insoportable. Si no han visto About Time, por favor, véanla, es muy buena, es una de las mejores películas de Richard McCann. Y ahorita vamos con Latch, de Sam Smith. Regresamos a Reconectados. ¡Gracias! 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 Porque siempre es importante estar informado Ahora te presentamos la nota del día Bueno vamos a la nota del día Y es que mientras el mundo sigue conmocionado Por el fallecimiento del actor Robin Williams Nuevos detalles acerca de su muerte Salen a la luz Los forenses confirmaron que el actor Tenía marcas de cortes de cinturón En su muñeca Y se murió asfixiado por estar ahorcado Además pues recientemente Su tercera esposa Susan Emitió un comunicado explicando Que el comediante ganador del Oscar Fue valiente mientras luchaba Contra la depresión, la ansiedad Y los primeros De esta enfermedad Síntomas Los primeros síntomas de esta enfermedad Del Parkinson De la que todavía pues No estaba preparado él Para hablar públicamente Aunque pues eran conocidos Sus problemas de depresión y adicción Especialmente al alcohol El dato pues Fue sorprendente Para todos los fans Acerca de Los inicios del Parkinson Ninguna persona Ninguna persona de su círculo cercano Se había expresado al respecto Ni tampoco existían rumores De que indicaran la posibilidad De que Williams Estuviera sufriendo algún otro tipo De enfermedad Además de sus adicciones Y su depresión Realmente Es lamentable Es triste De que hayamos perdido Un gran actor Un gran gran actor Realmente Todas las películas Que él hizo En todas me hubiera gustado Estar y compartir Con él ¿Verdad? Él nos hizo reír Cuando tal vez por dentro No estaba tan bien Siento que es triste Que tengan que salir Toda la luz De que se ahorcó Con un cinturón Es demasiada información Que realmente No nos interesa Nosotros lo tenemos que recordar No porque se ahorcó Por un cinturón Sino por las magníficas películas Que nos regaló Saber también Que la depresión Es una enfermedad O sea No es de que No es un estado Es una enfermedad Y Se trata con medicinas Etcétera Y generalmente Cuando uno va saliendo De la depresión Es cuando suceden Estos actos suicidios ¿Verdad? Y que lo vamos a recordar Siempre Por sus películas Y no por este Mal rato que pasó ¿Verdad? Tampoco Yo estaba leyendo Que la hija se salió De las redes sociales Porque recibió Demasiadas críticas Y insultos ¿Verdad? Cuando ella está pasando Una etapa muy triste Que haya gente Que se atreva a hacer eso Creo que hay que tenerle Mucho respeto a la muerte Y ahora en las redes sociales Una cantidad de burlas Y también Leí lo de la hija Y leí también Que dijo Que sus fotos favoritas De su familia Están enmarcadas En su casa Y no publicadas En ninguna red social ¿Verdad? Exacto Y que ojalá Que ya no se siga Ya aunando más En este tema Y cómo se murió ¿Qué nos importa? O sea Realmente Tuvo una mala etapa Se suicidó Y ya ¿Y qué dice qué? Ya que no sigan Investigando más Porque es darle más dolor A la familia Y manchar Quiera o no La imagen de él Bueno y pues Para los Emmy Awards Que van a ser este lunes Se va a rendir un homenaje Para Williams Así que si lo pueden ver Y recordar Todas las Las películas En las que participó Que también se van a presentar Una serie De películas En los Emmy Como Real de todas ellas Pues va a estar bonito Para así que así Lo recordemos Y bueno Pasando A otras cosas Muchas gracias Por participar A todos los que Comentaron Acerca de De las Del sombrero De Michael Jackson De que estaban participando Pues ya tomamos Sus datos Ya los apuntamos En la lista Porque la rifa Va a ser En nuestra siguiente Emisión de Reconectados Muchas gracias A todos Por sus llamadas Cerramos Ahorita El teléfono Gracias Porque esto Realmente es muy ameno Convivir con ustedes Reconectados Estamos recontentos De que fue la primera vez Y cuántas llamadas tuvimos Así que el próximo programa Muchas más Muchas gracias a todos Por sintonizarnos Por A los que llamaron A los que se comunicaron Con nosotros A la licenciada Jessica A Flor A Kevin Por todo su apoyo Y esperamos que nos sintonicen Dentro de 15 días Sí Y les recordamos también Que dentro de 8 días Están nuestros compañeros De Prendidos Y que van a tener ahí Invitados especiales Pues muchas gracias Por sintonizarnos Esto fue todo Feliz noche Esto fue Reconectados ¿En qué piensas cuando digo retro? ¿Cabello llamativo? ¿Hombrera? Algunas personas piensan Que los 80s y 90s Eran épocas que no hacían falta Pero sin ellas No tendrías un smartphone No tendrías internet Los videojuegos aún estarían atrapados En las salas de juego Y la música jamás habría salido de tu hogar Descubriste los 80s, 90s Y el nuevo milenio En esta aventura llamada Reconectados Un viaje a través del tiempo Gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!